Estamos listos y preparados, ya tenemos a nuestro pediatra, el doctor Carlos Arcerruelas. Vámonos con él. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante, lo vemos, lo escuchamos. Sí, buenos días, gracias. Muy bien, estamos pues con el mismo tema del cuidado, la prevención, que sigue siendo para nosotros la pieza clave de este proceso de no infectarnos y seguir insistiendo que sí existe una vacuna que todos tenemos a la mano que se llama prevención, se llama uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, uso de gel, no juntarnos en lugares. O sea, sí existe la posibilidad de no infectarnos y yo creo que ese tiene que ser el reto, Ceci. Hablar del sarampión. Del sarampión, sí, una enfermedad infecciosa que vuelve a ser noticia, ¿no? ¿Cómo que ya hay sarampión, doctor? ¿Cómo que vamos a tener sarampión también con esta situación y esta pandemia? Desgraciadamente es una enfermedad que no ha podido erradicarse, es una enfermedad, un padecimiento que es causado por un virus, el virus del sarampión de la familia de los paramixoviridae, que así se llama paramixoviridae, es altamente contagiosa en todas las edades y puede producir epidemias también que han sido reconocidas mundialmente, que causan muchas muertes, especialmente entre los niños pequeños, malnutridos, en países donde están todavía las condiciones de saneamiento, de saneamiento, las condiciones con pobreza y que, bueno, pues tienen ciertos factores de riesgo y es una importante fuerte de infección que sucede pues como en nuestro país que también hemos tenido. Es un padecimiento que se caracteriza también por un inicio rápido de síntomas presentado por fiebre, enrojecimiento de los ojos, congestión nasal, tos y luego empiezan a aparecer unos pequeños puntitos blancos en la boca reconocidos como manchas de cóplica. Las manchas de cóplica son exclusivas del sarampión, patoneumónicos como sería la palabra, ¿no? Ninguna otra enfermedad los tiene. Entonces en esta primera fase donde todavía no se identifican bien las manchas en la piel, las manchas de cóplica pueden ser para los médicos, los que podemos reconocer la enfermedad, pueden ser el diagnóstico rápido, inclusive sin la necesidad de tener un examen de laboratorio. Entre el tercer y el séptimo día van a aparecer todas esas manchitas que estamos nosotros ahorita pues de alguna manera viendo en la pantalla que tienen una característica muy especial. Se reconoce como céfalo caudal. ¿Qué quiere decir esto? Que aparecen primero en la cara y luego cuello y se van extendiendo hacia todo el cuerpo. Y se conoce como un exantema. Y aproximadamente pues esto sucede en el décimo día. Como dato también importante, uno de cada diez niños con sarampión presenta una infección en el oído, se le puede infectar su oído y hasta uno de cada veinte desarrollará una neumonía, que es lo peligroso con sarampión. Y uno de cada mil niños presentará encefalitis, que es una complicación al cerebro. Y uno de cada dos de estos niños que se empeoraron por encefalitis puede fallecer. Entonces, hay que recordar que esta enfermedad sigue siendo altamente contagiosa. La disminución de casos en nuestro país se debe principalmente a la inmunización. Una cosa importante que ha sucedido, ¿no? Se han inmunizado muchos niños y obviamente México sigue siendo una población que sigue teniendo como parte de su esquema básico de vacunación. Se pone al año y se refuerza a los seis años. Pero hay esquemas para la gente que no sea, ¿cómo se llama? vacunado. Hay que recordar también que la vacuna es una pieza fundamental del derecho humano a la salud. Ahora que el tema de las vacunas sigue siendo una constante en las noticias y todo lo que estamos hablando de eso, pero es un derecho fundamental o pieza fundamental del derecho a la salud, siendo responsabilidad tanto de los individuos como de las familias, las comunidades y los gobiernos. Y existen dos vacunas disponibles en nuestro país para poderlo proteger. Y las recomendaciones, como te digo, que se vacunen niños de uno, del año empiezan, pero existen muchos, muchos esquemas para las gentes que no han sido vacunadas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ha habido también, hay un nuevo por acá, de acuerdo al esquema o la Organización Mundial de la Salud, desde el 13 de diciembre del 2019 hasta el 24 de enero del 2020, hubo un incremento del 29% de los casos confirmados de sarampión a nivel mundial, con más de 20.000 casos solamente en este periodo de tiempo. Así que en México sigue habiendo casos de sarampión. Y en el 2020 se confirmaron 69 casos en la Ciudad de México, asociados principalmente a la importación. El sarampión venía de Europa prácticamente. Dice, doctor, que todo lo que nos está comentando, esto es muy importante. Ahora bien, ¿cómo debemos de tratar esto? Primeramente, yo quisiera que nos repitieran los síntomas. ¿Se pueden confundir con COVID o no? ¿Los papás se preocupan demasiado? ¿Empiezan a automedicarse también? Porque es muy malo automedicarse en un momento dado. A ver, platíqueme. No sé si la diferencia es enorme. En realidad se presenta con fiebre, claro, de inicio rápido. El enrojecimiento de los ojos es muy característico del sarampión. Es un enrijecimiento diferente porque parecería como que están infectados sus ojitos y les lagrimean mucho. Hay mucha congestión nasal, que lo que no hay COVID tampoco. Hay tos y la aparición de los pequeños puntos blancos dentro de la boca, las manchas de coplit, que esto tampoco aparece. Y lo que te decía, lo que viene siendo la parte donde el tipo de salpullido en el cuerpo es céfalo caudal. Esto quiere decir aparece de la cara, cuello hacia abajo. Y esto no aparece en COVID tampoco. Perfecto. Doctor, cuando se está presentando este tipo de sarampión, tienes que acudir inmediatamente con tu médico para que te orienten qué es lo que tienes que hacer. Tienes que aislar al niño o a la niña, en fin. Sí, Ceci, como estamos viendo ahorita con el COVID, las enfermedades virales son altamente contagiosas. Así que ante la sospecha de casos, primero hay que aislarlos. Es bien importante aislar estos casos porque obviamente la situación de lo que viene siendo el contagio se va a dar de manera importante. Entonces, se tendrían que aislar de manera inmediata. Y avisar o dar, digamos, la parte del médico porque tiene que haber un tratamiento específico para que no haya la complicación de lo que yo te había hablado ahorita, la posibilidad de que haya una neumonía o de que haya una encefalitis y que el niño se complique. Correcto. Doctor, si necesitamos más información, acudir con usted. ¿Dónde lo encontramos? Su número telefónico. Ceci, como siempre, estoy a tus órdenes, a las órdenes de tu público en el 33 38 26 00 66. Con muchísimo gusto estoy para servirte a tu público también y cualquier cosa, con muchísimo gusto los apoyamos. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Cuídese mucho. Saludos a la familia. Gracias. Gracias. Y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Bravo. Qué barbaridad para, fíjense, en esta temporada ya que empieza el calorcito, vienen muchas, pero muchas enfermedades. Entonces, hay que cuidarse, Nayeli. Así es. Hay que cuidar a los niños y sobre todo que están en casa. Claro. O sea, ahorita no hay tanto contagio, pero sí brota, brota. Y más cuando lo sacas a la calle o que van al parque, en fin. Y tenemos que ir con profesionales y realmente ir a checar, no se automedique. Exactamente. Que no se espere, que no haga pausa, sino que luego, luego se vaya a checar para que le digan exactamente qué es lo que tiene. Bueno, yo les recuerdo.